Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspiras por la vida y el amor Todo lo acaba empezando, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me están despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirá, llorará, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Vele por los que se queden, si los puede ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver